Con bronca. Ah, la toca, la está llamando. Se van a dar, a ver, se van a dar un beso. Un beso de asilo. Un beso de verdad. ¿Vale, qué le das? Me están llamando, me están llamando. Hola, ¿cómo estáis? Ahí está, está la Ale, está la lado. ¿Aló? Oye, Ale, perdona, estoy al aire. ¿Cómo estáis? Estoy en el programa. No, mentira, estoy llamando de verdad. Te quiero hacer una pregunta. ¿Te puedo poner en altavoz? Pon en altavoz, pon en altavoz. ¿Sí? ¿Altavoz? Tan Martín me dice que no hay problema. ¿Te quiero hacer una pregunta? ¿Qué? ¿Sí? Ya, te voy a poner en altavoz, espérate un poco. Espérate un poco. Eso es mentira. Te voy a poner en altavoz. Eso es mentira. ¿Aquí estoy hablando con Ale? Ya, ya, ya. Ale, todo Chile te escucha. ¿Cómo estás? No. Bienvenida. No, gracias. Oye, ¿se escucha bien a Ale o no? A ver, que hable un poquitito. A ver, oye, Ale, ¿en qué andas? Estoy trabajando, Tonka. Ay, perdona, molestarte, Ale. No te preocupes. Tú sabes, Ale, que yo te quiero mucho y te respeto mucho. Te van a levantar. ¿Sí? Entonces, estamos hablando con exclusiva para los que se están sumando a la sintonía con la polola de Martín. Que póngale una foto en la pantalla porque es preciosa. Esa es tu venda. Esa es tu venda. Esa es tu venda. Esa es tu venda. Demasiado, Mina. Pari, te voy a llamar después yo, ¿no? Mira cómo se quiere vengar. Martín, si quiere vengar, va a llamar a Pari después. Pero, Ale, ¿tú sabes qué? Sí. Yo necesito contar con tu autorización para un tema, con tu venia, con la venia, para un tema que tenemos pendiente con Martín desde hace un tiempo. Ya. ¿De qué se trata, Tonka? ¡Uh! ¿Tú sabes qué? ¡Uh! Mira, Martín. Bueno, Martín. Sabía que esto iba a ser una mala idea. Como que se lojó, parece. Oye, se puso seria. Se puso seria, Ale. Se puso seria. Tengo miedo. Ya, lo que pasa, Ale, que tú sabes que Martín tiene una fijación. ¡Cachayú! Una fijación. Martín tiene una fijación. ¿Es verdad? ¿Qué fijación tengo yo? Es verdad, Martín, reconoce. Un tema profesional. Ella lo dijo. Pero si tú estás cobrando deuda, Martín. Estamos recordando. Lo que pasa es que estaba leyendo Martín una entrevista del Mercurio. Entonces, estábamos hablando que yo hace 10 años, hace N tiempo, animé el festival. Ah, con otro animador que se llamaba Sergio Lagos. Sí. Entonces, en la segunda versión de esos dos festivales, yo besé a Sergio Lagos. Yo besé. Le dio un simple topón en los labios. Un osco. Una cosa sencilla, una cosa delicada, Ale. Un beso. Pero fue el primer beso de la Quinta Vergara. Un beso en la boca. 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 Un beso en la boca en la Quinta Vergara. Un beso en la boca en la Quinta Vergara. No, no, no. Fue el primer beso en la boca en la Quinta Vergara. Eso es cierto. Ya. Eso es cierto. Y está apareciendo el recuadro. Mira, ahí está la Ale. Ahí está la Ale. Ya. Se fue la Ale. Oye. Qué lindo momento. Qué estupenda. Estupenda. Oye, qué bonita es la Ale. Es linda la Ale, Martín. Es guapa, la Ale. Es alezante. Es guapa, la Ale. Oye, es bonita, es inteligente, es talentosa, es simpática. Simpática, divertida. Es cariñosa. Cariñosa. Tengo miedo. ¿Qué hace con Martín entonces? Por favor. Entonces, Ale, tú sabes que nosotros hace tiempo atrás nos tocó animar el Festival de Antofagasta. Dile las cosas como fueron, ¿eh? No acuerdo. Dile las cosas como son. Entonces, en esa primera... Fue un beso cuneteado. Fue un beso cuneteado. Perdón, no hubo eso. Menos que cuneteado. Menos que eso. La verdad es que Ale... Ni siquiera fue ni cuneteado. No hubo besos. No hubo besos. Entonces, lo que me significó un problema con mi querido Martín. Lo que pasa, dile la verdad, Tonka, cuéntale. ¿Qué? Que había comido, creo que había comido ensalada chilena. Con ajo. Con ajo. No. El elemento pebre que se mandó. No aguantamos todos los olores. Bueno, la cosa es que yo me negué. Y eso me causó problemas con Martín. Y finalmente todo terminó hasta el día de hoy. Hasta hoy. Ahora repites delante de tu mujer lo que acabas de decir en televisión, Martín Cárdenas. Vamos. ¿Qué dije yo? Que es lo que yo me había comprometido según tú. Tonka dijo... Saludala a Ale primero. Perdón, perdón, pero si ya salve la mañana, si... Te está saludando. Ale, ¿cómo estás? Sí, ¿y tú? Bien. Qué linda. Hola, Chanchi. Hola, Chanchi. Hola, Chanchi. Hola. ¿Cómo cambia su voz, Martín? ¿Me pueden dejar hablar, por favor? Sí, dale, dale. Ay, qué te poní chinchoso. A ver, ¿me pueden dejar hablar, no? Martín está así. Ay, 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 ay. Se hace así. Martín está luchoso. Mira, está con su abrazo. Y dos. Macadeo. 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 Dale, quiere hablar, dale, quiere hablar. Qué cosa, qué cosa. ¿Y dónde volviste a Marino? Espérate, ¿qué? Macabeo. Espere. Yo no escucho Macabeo, no se escucha nada más. Solo Macabeo dice que se escucha. Pero si no me dejan hablar, pues, Ale, seguí dos. Solo Macabeo. Aquí no cachan que... Solo Macabeo. Ale, disculpa que te estemos interrumpiendo en tu trabajo, porque yo sé que estás levantada muy temprano. Y que... Martín, yo no escucho nada. Habla más. ¿Me escuchas ahí? No se escucha mucho, no, no se escucha mucho. ¿Me escuchas ahí o no? ¿Me escuchas? Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Te quiero pedir perdón porque te hayamos interrumpido, porque yo en realidad no autoricé esto ni nada. La Tonka corrió como siempre con colores propios. No, 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 bien. Así que te pido disculpas porque yo sé que tú estás trabajando y respeto mucho tu horario laboral. ¿Hurario laboral? ¿Laboral? Así que... ¿Hurario laboral? Lo que decía Tonka tiene que ver con que... Qué respetuoso, ¿eh? Efectivamente, tú sabes que ese beso que no ocurrió en Antofagasta, que además estaba planificado con mesa de anticipación... Y que nos obligó a cambiar la pauta. Ese beso... Bueno, Tonka, sin yo apretarla, sin nada, dijo que si nosotros animamos el Festival de Viña, nos íbamos a dar un beso. Pero, pero, espérate. Pero yo dije... Perdón, pero no sé, yo me puedo acercar con mis dichos. No, pero... Por favor, se va a sumar Tonka. Ale, entonces, yo dije, pero en Viña, si nos toca animar el Festival de Viña, nos damos un beso, pero un buen beso. A lo que Martín dijo con lengua. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Pero Ale... Pero eso lo dije en juego. En juego. Pero Ale... ¿Yo? ¡Ahora! ¡Maca! ¡Ahora! ¡No, pero cómo, güey! ¡Ahora, Villamarino! ¡Maca veo! Pero Martín... Y en ese momento... Martín, no lo dijiste en broma, perdóname. Lo dije en juego. No, Martín, Martín, en estos seis años nosotros sabemos cuándo hablas en serio y cuándo no. Martín está llamando para pedir permiso para hacer un beso con lengua. No, yo estoy llamando para pedirte... Yo, yo porque no podría mirarte a los ojos, ¿sí? Tengo que pedirte autorización. Y la adenia es que tú permitirías que en un futuro posible, si se da la situación, yo juntar mis labios con los labios de tu novio. Donca, yo aquí con la confianza que te tengo, el cariño que te tengo, la admiración que te tengo, te lo prestaría, pero para lo que quieras. ¡No! ¡Maestro! ¡Oh, maestro! ¡Para lo que quieras! Con respeto, Ale, todo con respeto. O sea, cuento con tu venia. ¡Qué mujer más sabia! Martín, está ahí listo, pero... ¡Qué mujer más inteligente! ¡Qué linda la Ale se pasó! Es un 7, esta mujer tremenda. ¡Linda Ale, te queremos! No es un 7, es un 10. Para lo que ella quiera. Con permiso a todas las autorizaciones. Yo he posido plenamente en ti, ¿no? ¿Pero con lengua? ¿Pero con lengua? Con respeto, con respeto. ¡Ah, buena pregunta! ¡Buena pregunta, J.P! ¡No, pero a ver! ¡No, pero a ver! ¡No, pero a ver! ¡No, pero a ver! A ver, a ver, a disculpar, pero Martín insiste en este programa. ¿Yo qué he insistido? Ale, J.P., ¿cómo estáis? J.P., ¿qué es? J.P., qué ronto. Bien, Alecita, lo que pasa es que Martín insiste en que el beso tiene que ser con lengua. A lo que acá nosotros decimos que no es necesario generalmente en los festivales. No, Alecita, él insiste en eso. Ayuda al el melado. ¿Existe alguna posibilidad? Ayuda al el melado. Ya, pero es que hablemos las cosas. ¡Ayuda! 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 Yo a la puerta digo, J.P., tal cual le dije a la tonka. La tonka tiene todos mis permisos. No, Martín, no, Martín me tiene que preguntar eso. ¡Ah! ¡Ya, me saludo! Martín tiene que preguntar. ¡Macabeo! 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 ¡Eres una mujer de un niño! ¡Macabeo! ¡Eres una mujer de un niño! ¡Macabeo! ¡Perdón, perdón, perdón! ¿Dónde está el chorito? Quiero volver a Ale del Sante, estamos hablando de manera exclusiva, por primera vez en la televisión. Ale, entonces, Martín tiene que pedir todos los permisos. No, no todos, pero algunos sí, postonka, tú sabes, algunos sí, o no. ¡Qué conmigo! ¡Qué conmigo! Tiene que preguntar. ¡Ah! ¡Eso! ¡Muy bien! Porque él había dicho que no tenía por qué pedirse permiso. Sí, lo que hace, se permiten, está todo bien, pero hay cosas que tiene que preguntar. Muy bien, muy bien, Ale, muy bien. Él, cuando se planteó el tema, Ale, el polo por acá, cuando se planteó el tema, él dijo, yo no tengo por qué pedirle permiso a nadie. Oye, ¿qué sexo son? ¿Qué sexo? ¿Eres masculino o femenino? No voy a pasar el polo, no. Perdón, Ale, yo no quiero. ¿Eres la pola Ramírez o el polo Ramírez? La pola. La pola. La pola. La pola. Tal como Hugo Valencia, como profesional, yo estoy del lado de la verdad. Es verdad, somos periodistas. No le hagáis caso a la pola. A ver, Ale. Perdón, Ale, que no te alcanzamos a escuchar. ¿Él o pide permiso o pide perdón? ¿O pide permiso o pide perdón? ¿O pide perdón? ¿Qué es, amor? Yo creo que no son seis veces.